de la mañana del sábado. Nuestro Caribe estará nublado con lluvias sobre el litoral de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico y La Guajira sin descartar posibles tormentas eléctricas. Las islas se verán con tiempo nublado y lluvia ligeras sobre los alrededores. Hacia el Pacífico colombiano esperamos nubes densas y lluvias fuertes sobre el departamento del Chocó, Valle del Cauca y Cauca incluidas las costas y el noroccidente de Nariño con posibles lloviznas. La zona andina espera tiempo cubierto con lluvias en varios sectores de la región con mayor intensidad en Antioquia, Rizaralda, Oriente del Cauca, Valle, Cundinamarca y Boyacá. Hacia los llanos orientales el cielo estará mayormente cubierto con lluvias en gran parte de la región, principalmente en el Meta, el Casanare y el Arauca. Hacia el sur del país el paisaje estará nublado con lluvias ligeras sobre los sectores del Guaviare, Guainía, Amazonas y el Baupés. En la capital la mañana se verá con cielos cubiertos y lluvias dispersas especialmente en sectores del oriente y sur de la ciudad, incluyendo la sabana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por posibles incendios forestales en algunas regiones ubicadas en la zona andina y el Caribe colombiano. Alerta roja por posibles derrumbes ocasionados por las lluvias en las regiones andina y del Pacífico. Alerta roja por paso del huracán Matthew, generando posibles ráfagas de vientos fuertes y alto oleaje en la zona central y oriental del mar Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!